Bueno mis amigos, nuevamente Grupo Mágico por aquí del señor Luis Leal grabando nuestro segundo volumen por acá en BHR Live Session y el saludo ya está para Mission Texas, pasando por Butrón, por allá la gente de transporte, la gente de la comarca lagunera y por supuesto San Pedro de las Colonias y esto que se llama Otra Oportunidad. ¡Vámonos! Yo sé que no soy lo que tú deseas aquel de tus sueños que con tanto empeño soñabas con un día pudiera ser yo, pero ya lo ve lo he intentado todo pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos, cariños, detalles, pequeños momentos estrellados de melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día lo voy a lograr y recuperar tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito Otra Oportunidad Otra Oportunidad y el Triunfo Lograr y recuperar tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad Gracias por ver el video